Registro yo producciones, el flow en sí, los controles, es el proki Te dañaste, te burlaste, solo lo jugaste y a mi Amartes Productions Te dañaste, te burlaste, solo lo jugaste y a mi Amartes Productions Te dañaste, te burlaste, solo lo jugaste y a mi Amartes Productions Yo no creía que esto pronto acabaría, de todos los momentos que te daba alegría Siempre me imaginé que mi vida sería tan distinto de nuestro amor, sería tan bonito En mi corazón, en mi mente, se quedó grabada tu nombre Pero para qué, si tú ya te fuiste con otro hombre Solo me quedé, no sabía qué hacer Para ti yo era tan feliz, todo lo que me decías, solo fueron fantasías Yo pensaba que nada pasaría, siempre te daba lo que me decías Nunca imaginé que esto cuando acabaría, pero me doy cuenta que hubo un destino Y un destino Te dañaste, te burlaste, solo lo jugaste y a mi A cuando me lastimaste Te dañaste, te burlaste, solo lo jugaste y a mi A cuando me lastimaste En el viaje a ti, con mis sentimientos, me la paso llorando, a cada minuto, ya no se que hacer, solo me pongo a llorar, pero ten en mente que siempre te voy a amar, te marchas de mi, y me pongo triste, estoy destrozado, porque tu partiste, te deseo lo mejor, que te vaya bien, espero que tu, seas feliz con el, me pusiste alas, y luego la soltaste, de todo mi cariño, solo te burlaste, y hasta luego, hoy me toca partir, yo buscaré la manera de como sobreír, te pido, te preocupes, que el karma cobra todo, por el paso del tiempo, verás que yo te olvido, decías que me querías, pero solo me mentías, con todo tu desprecio, me dejaste la gana de mi guía, Tú me dañaste, te depuraste, solo tú jugaste, y a mí, me lastimaste, tú me dañaste, te depuraste, solo tú jugaste, y a mí, me lastimaste, Me dañaste, te depuraste, solo tú jugaste, y a mí, me lastimaste, me dañaste, te depuraste, solo tú jugaste, y a mí, me lastimaste, en arena, es el santo Martínez, me dañaste, me dañaste, conmigo, solo tú jugaste, solo tú jugaste, claro, mi estudio producciones, mi estudio producciones, el flow en sí, los controles, es el kilometers, 2015, 2015 Easy.